Hernán Lecher, uno de los candidatos a concejal por el Frente para la Victoria, llamó a conferencia de prensa para, de alguna manera, clarificar una situación que nace a partir de la salida del Frente para la Victoria de Catopoy, para asociarse a Maza, obviamente. La nota. Me preocupa saber qué piensa el vecino. Siempre yo estoy allí mirando, ¿no? Porque me importa mucho más lo social, porque viene el desencanto con relación a esto. Y mismo te debe pasar a vos. ¿Por qué? Porque, como bien puedo decir, de un día para otro, de pronto cambió todo. Metas tanto. ¿Qué pensabas en ese momento antes de cambiar? Lo que piensa el vecino y lo que sentimos nosotros también es que, digamos, la decisión de irse con Maza es la frutilla final de un proceso que sumó frustraciones. ¿No? De compromisos asumidos que no se cumplieron durante un año y medio y que finalmente terminan viéndose reflejado en la decisión política de un camino individual del Intendente. Nosotros, y lo decías vos recién porque lo hablabas con el Intendente de 3 de febrero, nosotros somos leales a nuestras ideas. Nosotros defendemos este mismo proyecto desde el año 2003 en adelante. No somos ni más ni menos kirchneristas. Somos defensores de estas ideas, de este proyecto que es un proyecto claramente de inclusión, que hoy estamos... Pero la cual fueron un giro. Sí, claramente. El vecino no entiende esto que les decía, ¿no? ¿Por qué iba en una lista, en otra? Suelen verse aún en las calles de nuestra ciudad alguna ficha, algún cartel de Catopodis con Cristina y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo era esto? Y lo que sentimos quizás más desde la vida política, desde el espectro político, es que en el primer momento en que el Intendente tenía que... de repente demostrar su lealtad, decidió elegir un camino distinto. No lo decimos porque estemos enojados en términos personales, lo que nos preocupa es que los vecinos no se vean afectados por esto y que además sepan con mucha claridad que ese proyecto político no es el que Cristina elige para San Martín, que son cosas distintas. Germán, gracias por esto y esperemos que las cosas se aclaren en un breve tiempo, nada más faltan un par de semanas, ¿no? Esta notas que te estoy haciendo es justamente la semana previa a la elección. Bueno, sí, nosotros esperamos que los vecinos puedan elegir con libertad sabiendo qué representa cada uno, eso nos parece que es lo más importante. Somos respetuosos de todas las propuestas y de las ideas de los demás, nos gustaría escucharlas, nos gustaría escuchar qué piensa Nancy Capelloni, la primer candidata concejal de la lista de Gabriel Catopodis, cuáles son sus diferencias con el proyecto nacional, pero cuáles son las propuestas además. Y la verdad que hasta este momento no las hemos escuchado, nosotros como hicimos hoy, bueno, de cara a los vecinos de San Martín y de cara, en este caso, al periodismo, hablamos y decimos las cosas que pensamos, cuáles son nuestras propuestas, sin temor a que alguno esté en desacuerdo, no nos enloquece ni nos pone nerviosos, al contrario, damos el debate, reconocemos si podemos corregir alguna de esas cosas, porque no nos creemos que tenemos la verdad revelada de ninguna cuestión ni somos más ni menos que nadie, humildemente, con el corazón, la cabeza y los oídos abiertos para escuchar cada una de las propuestas y tratar de encontrar la mejor solución.